Oh, dígame, esta samba te lo pide Oh, dígame, esta samba te lo pide Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides Deja el recuerdo caer como un fruto por su pezón Deja el recuerdo caer como un fruto por su pezón Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada Mi samba dice no hay huella que tú de más en el alma Mi samba dice no hay huella que tú de más en el alma Oh, dígame, esta samba te lo pide Oh, dígame, esta samba te lo pide Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada Mi samba dice no hay huella que tú de más en el alma Mi samba dice no hay huella que tú de más en el alma Mi dice no hay huella de una mar mamá Mi samba dice no hay huella que yo de más enormes Mi samba dice no hay huella que tú de más geegu hypothalos Más igual que tú de másısı